Muy buenas, en este vídeo te voy a enseñar cómo instalar el Google Chromecast con Google TV paso a paso. Comenzamos. Antes de nada, si no sabes qué es o para qué sirve este pequeño dispositivo que se conecta a nuestro televisor, por aquí te dejo un vídeo donde te muestro la guía básica para conocer este nuevo Chromecast. Y ahora sí, comenzamos con la instalación. Lo primero, conectamos el cargador a la base del Chromecast. Enchufamos la parte del HDMI al televisor y conectamos el cargador. Escogemos la salida de la televisión del HDMI donde hemos conectado el Chromecast y empezamos la configuración. Antes de nada, voy a resetear el Chromecast para que el proceso sea igual que cuando compras el dispositivo totalmente nuevo, es decir, lo voy a dejar en estado de fábrica. Para ello, una vez conectado, mantenemos pulsado el botón situado en la parte posterior del Chromecast y en un momento el indicador LED debería empezar a parpadear en amarillo. Cuando la luz LED sea de color blanco y deje de parpadear, suelto el botón y el Chromecast debería restablecerse. Perfecto, ahora sí, vamos a instalarlo. Para empezar, nos dice que embarejemos el mando pulsando estos dos botones a la vez. Perfecto, ahora vamos a elegir nuestro idioma. Para ello, utilizamos la cruceta que tenemos en la parte de arriba del mando y cuando elegimos el idioma, pulsamos en el botón central. Ahora nos dice que podemos configurarlo con la app de Google Home. Entramos en la aplicación de Google Home de nuestro móvil y vamos a ello. Previamente, tenemos que crear nuestro hogar en Google Home como os indiqué en este vídeo que os dejaré en la tarjeta y en la descripción. Y así dejamos la casa preparada para añadir dispositivos. Entonces, ahora vamos a dispositivos, añadir y elegimos dispositivo nuevo. Elegimos la casa y dejamos que busque el Chromecast. Enseguida lo encuentra, le damos así. Y ahora escaneamos el código QR de la pantalla. Esperamos un momento que reconozca nuestra cuenta de Google Home con el Chromecast y listo. Ya lo tenemos emparejado. Ahora pasamos estas páginas donde aceptamos los términos de servicio. Ahora le asignamos una habitación en la casa y le damos a siguiente. Ahora lo conectamos con el wifi de casa. Elegimos la red de 5G si es posible, si no la conectamos con la que tengamos. Ahora nos pedirá poner la contraseña, pero como la tenemos guardada, le damos a siguiente y esperamos a que conecte con el wifi. Esperamos a que se conecte y perfecto. Ahora iniciamos sesión con nuestra cuenta de Google. Verificamos nuestra identidad. En mi caso con la huella es suficiente. Y listo. Bajamos y aceptamos todos estos servicios. Y bien, ahora nos recuerda que el mando tiene control por voz e incluye el asistente de Google. Continuamos. Le damos a permitir para que Google busque en todas las aplicaciones de la televisión. Y listo, ya está configurado el Chromecast. Ahora nos recuerda que si queremos podemos comprar YouTube Premium. Y ahora si queremos asignar nuestras cuentas de servicios de streaming, como en mi caso que tengo Netflix y Disney. Le damos a siguiente. En mi casa, además quiero que mi pareja tenga acceso a estas aplicaciones. Por lo tanto, por aquí me sale. En el caso de que no quieras que salga nadie, la podemos quitar desde aquí. Le damos a siguiente. Elegimos un modo ambiente. Por ejemplo, a mí me gusta usar las fotos de Google Fotos. Le damos a siguiente. Y ahora elijo las personas que quiero que salgan en el modo ambiente. Confirmamos y continuamos. Y le damos a hecho. Y perfecto, ya hemos configurado el Chromecast en nuestra casa con Google Home. Para terminar, nos pide que configuremos el mando para poder controlar la televisión. Para ello, vamos a sincronizar el mando con el modelo de televisión que tengamos. Cogemos nuestro mando. Elegimos la opción de televisor. Y ahora ponemos la marca de nuestra televisión. En mi caso, Samsung. Y cuando suene el sonido, le damos a siguiente. Bien, ahora vamos a apuntar al televisor con el mando y vamos a ajustar el volumen. Si no funciona, le decimos que no. Y entonces va a buscar otro sistema. Y en este caso funciona perfectamente. Ya podemos controlar el volumen con los botones laterales. Le damos a siguiente y vamos a configurar el encendido. Le damos al botón de apagar. Este de aquí. Y se apaga. Y si le damos otra vez, se enciende. Así que podemos controlar el televisor con el mando del Chromecast. Le damos a siguiente y dejamos que se instalen todas las aplicaciones. Y cuando termine, le damos a empezar a explorar. Pulsando en el botón central de la cruceta. Y listo, ya tenemos instalado nuestro Chromecast con Google TV. Si quieres ahora saber más sobre este dispositivo que hace que tu televisión se convierta en una Smart TV con su propio menú de películas, series, vídeo, etc. Por aquí te dejo estos vídeos, donde te explico todo paso a paso. Si tienes cualquier duda, déjala en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y como siempre, sed felices.